Hola, ¿qué tal amigos? Familia, comunidad, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Sí, han pasado casi una semana, no había sido posible publicarles un nuevo video y por supuesto que esto tiene una explicación. Primero que todo, a manera de introducción, dadle las gracias, ya somos 500.000 suscriptores de mi canal de YouTube. Ya hemos llegado a 2 millones de amigos, de personas, de comunidad en mi cuenta oficial de Facebook, estoy muy agradecido. La familia, esta comunidad cada vez es más grande, más desarrollada y más de conciencia despierta. Y bueno, para las personas que han estado muy pendientes de mis publicaciones, como saben, me estaba mudando de apartamento. Y no solo me mudé de apartamento, sino que también me mudé de ciudad, no solo de ciudad, incluso me mudé de departamento. Salimos del frío y volvimos al calorcito, a la ciudad bonita, a la ciudad de los parques, Bucaramanga, ciudad en donde empecé a estudiar medicina. Y me formé como médico, la ciudad y el lugar donde empezó todo. Y sé que este video es distinto a los que están acostumbrados a ver, pero es un video especial para mí, y es especial para todos como comunidad. Pues quiero mostrarles cómo va creando mi espacio creativo, es decir, el rinconcito de mi apartamento en donde está la presencia de ustedes en mi vida. Aquí es donde todos los días vamos a levantarnos a crear videos, en donde esperamos hacer cientos, miles de videos, para seguir respetando emociones, para seguir creando comunidad de conciencia despierta, que es mi único objetivo en redes sociales. También en este espacio es donde día a día continuaré haciendo mi estudio independiente, con la idea y la intención de continuar desarrollando profesionalmente mi carrera como médico. Y también es un espacio de esparcimiento que quiero compartir con ustedes en este video. Así que, sin más dilación, no se vayan a ir y empecemos. Esta es una pequeña salita de trabajo en donde vamos a levantarnos también todos los días, a pensar en los videos que vamos a crear. También lo podemos utilizar para editarlos y también para atraer invitados, con la idea de hacer formato podcast, conversatorio, charlas en vivo y en directo. Y también, por supuesto, para grabar mis videos, pues sería un espacio un poco distinto al que suelen o están acostumbrados a ver. Si nos vamos para allá, tenemos un balcón con una miradita muy bonita de la ciudad, bonita de la ciudad de los parques de Bucaramanga. Miren, de hecho, aquí está Copito en el balcón. Lo van a ver distinto porque lo hemos peluqueado, nos vinimos al calor, desde el frío. Y la verdad es que le está dando un poco fuerte el tema del calor, jadea mucho. Y por eso siempre busca el balcón y busca recibir mucho aire. Copito, ven. Ven, hijo. Te amamos mucho. Miren. O sea, cochita, precho, charmocha de papá. Y si nos venimos por aquí, ya empezamos a ver cositas del espacio creativo. Y lo primero que nos encontramos es a este futbolín, que la verdad es que me ha gustado mucho. Me encanta jugar futbolín. Lo utilizo para compartir con la familia, con los invitados, para distraerme, para desestresarme un poquito. Y cuando vengan, pues aquí los voy a atender y jugamos. ¿Ok? Si continuamos por acá, esto es lo que normalmente ya están acostumbrados a ver. Este es un proyector que lo utilizo para ver mis películas. Me gusta que sean muy parecidas a como si fuese al cine. De hecho, me gustan mucho las películas. Me gusta también mucho ir al cine. Y me encanta que lo proyecte grande allá en la pared blanca de atrás. ¿Vale? Aquí tenemos a Jesús, mi único ídolo. 100% Jesús, ayer, hoy, mañana y siempre. Les cuento que mi ilustradora, que también es mi manager, Alejandra Liz, que de hecho fue la ilustradora de mi libro, que pronto va a salir al mercado, está trabajando en hacerme un Jesús, pero doctor de doctores. Y seguramente los dos los vamos a poner allí. Les recuerdo que esta es una ubicación inicial. ¿Vale? Lo acabamos hoy de instalar y de poner así. Y está, por supuesto, sujetos a cambios y sujetos a mejorías. Aquí tenemos un modelito anatómico clásico de una mujer en el estado fisiológico del embarazo. Me gusta mucho. Aquí lo ven. Este es el globo terráqueo. Colombia en la casa. Colombia en el mapa. Aquí tenemos también un modelito clásico anatómico en madera. Y si nos venimos por aquí, un poquitico más hacia abajo, vemos algo muy especial para todos nosotros como comunidad. Y es nuestro botón o placa de plata de YouTube. Que es un reconocimiento que le da YouTube a los creadores de contenido de valor cuando logran superar los 100.000 suscriptores. Ya somos 500.000. Cuando lleguemos a un millón, si Dios permite y ustedes lo permiten, vamos a tener ya no el de plata, sino el de oro. Aquí tenemos un modelito anatómico que también me gusta mucho. Es un modelito de la cabeza en donde se aprecia el tejido cerebral y todo el componente osteomuscular de la cara y también algo del cuello. Y también se pueden apreciar lo que respecta a la musculatura de la cara y de la expresión facial. Este es mi primer fonendoscopio, que de hecho me lo compró mi querida madre. Es un Likman Classic II, color morado. Fue mi primer fonendoscopio, el que utilicé cuando me formé como médico general. Y aquí tenemos otro. Este ya es un Likman Cardiology. Y aprovechando de que estamos aquí, les muestro a mi órgano favorito del cuerpo humano, que es el corazón. Creo que es uno de los modelos anatómicos del corazón más preciosos y lindos que existen en el mercado y que ustedes están muy acostumbrados a ver. Y esto me lo ha hecho también mi manager, ilustradora Alejandra Liss, que es básicamente la W, la letra inicial de mi nombre, mezclada con un fonendoscopio. Es una luz neón. Y si bajamos un poquito más, aquí tenemos mi primer kit de suturas y modelo con el que también practiqué la realización de las suturas. Aquí tenemos el aparato reproductor masculino. También tenemos allá el aparato reproductor femenino. Y este es un juego clásico de Operando, que también lo utilizo para compartir, disfrutar. Y de pronto hagamos algún videito o un reto utilizándolo. Es un juego muy bonito, muy práctico. Y si bajamos un poquitico más, vamos a encontrar algunos de mis libros de medicina. Digamos que los más representativos o al menos los que me caben en este apartado, pues tengo varios guardados en algunas cajas. Hay libros de anatomía, de fisiología, de histología, de ginecología y obstetricia, de neuroanatomía, de semiología, de radiología. Y estos dos últimos, que son los que voy a empezar a leer en los próximos días. Y si pasamos hacia el lado derecho, está la colección de juegos familiares que tengo para entretenerme, para desconectarme del celular, para fortalecer la familia. Nos encanta el bingo, el twister, el Operando, que es el que está allí. Y Tío Rico, el juego familiar clásico. Y también tenemos un multijuego de 30 juegos allí abajo. Y este último, que también es un póker, la verdad que es muy bonito. Mírenlo. Nos gusta también compartir y jugar con la familia. Finalmente, este es el sitio de concentración en donde debo sentarme, sentirme bien, fluir. Por allí está Victoria, el modelo anatómico del torso. Tenemos una lamparita, un extensor de pantalla, dos computadores, el iPad, una mesa y la sillita. Y claramente, detrás de todo esto, hay distintos tipos de micrófonos, de luces, con la idea de que cada vez la calidad audiovisual sea mejor. Que ustedes puedan escucharme y verme mejor. Y la verdad que es muy, muy especial pensar en este proceso que hemos hecho juntos. En este camino que ha sido el típico camino de abajo hacia arriba. El comparar en cómo iniciamos y el comparar en el momento en el que estamos. En realidad hemos hecho un trabajo muy bonito, muy correcto, muy decente de profesionalización de contenidos médicos en las redes sociales. Las intenciones son las mismas de cuando empecé. Esa vainita, lo que se siente después de que publicas un nuevo video es exactamente igual. Y siempre digo que lo más bonito que tiene crear contenidos en redes sociales es tener la presencia, la amistad, el cariño y la confianza de ustedes. Siempre digo que tengo una de las mejores comunidades. Me siento muy orgulloso de ustedes. Así que al final las intenciones son muy buenas. Y que sea Dios, la vida y ustedes que me permitan crear contenido. Que lleguemos hasta donde ustedes lo permitan. Y que la cámara que me está grabando para toda la vida me siga filmando.